La película Fátima sobre las apariciones de la Virgen María en Portugal en 1917 se estrenará el próximo 16 de octubre en España y ya se puede ver su tráiler oficial a través de internet. Fátima, la película está basada en hechos históricos. Narra la historia de una niña de 10 años, Lucía y sus dos primos Jacinta y Francisco, quienes presenciaron múltiples apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Posteriormente, serían conocidos como los tres pastorcillos de Fátima a los que la Virgen María se les apareció y les reveló tres secretos además de un mensaje de conversión para el mundo. Marco Pontecorvo, director del film, asegura que la película tiene un mensaje universal de paz, la idea de que todos debemos cambiar nuestro comportamiento para terminar con la violencia y la guerra, pero también es una historia humana acerca de una pequeña niña, la relación con su madre y cómo el cuestionamiento sobre la fe puede llevar a una fe aún mayor. Música 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 Música